...a cumplir con el sagrado deber que contempla nuestra Constitución de la República Bolivariana en su artículo 63, como es acudir el próximo 7 de octubre a las urnas electorales para, de esa manera, cumplir con ese deber cívico de todos los venezolanos y venezolanas. De manera tal que los trabajadores, las trabajadoras, de una manera organizada, de una manera contundente, acudiremos ese día a cumplir con su deber para continuar proyectando esta Constitución de la República Bolivariana, convertirla en las leyes sociales que este proceso de cambio ha venido impulsando y que favorece a los trabajadores y trabajadoras como es la ley de pesca, la ley del tubo social que fue modificada, la ley de tierras, la República Central, aquí están nosotros, los trabajadores del campo, por supuesto, las convenciones colectivas de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, que tenemos que continuarlas, aquí están, por lo tanto, la progresividad de los beneficios de la clase y nuestra gran y oportuna ley orgánica del trabajador o la trabajadora, la cual fue el preditorio de nosotros, la clase trabajadora, y que este proceso de cambio nos permitió ser aprobada, y esta ley aquí consagra, por supuesto, todos los deberes sociales y derechos de los trabajadores y trabajadoras, y una cosa importantísima, el rescate de las prestaciones sociales de las clases trabajadoras. De manera tal, que es infinito las razones por las cuales los trabajadores debemos hacerle un llamado al pueblo trabajador, a las mujeres trabajadoras, al pueblo general, acudir a votar, y a votar cívicamente. Por supuesto, desde el punto de vista de los trabajadores y la perspectiva nuestra, nosotros votaremos temprano en la mañana y luego saldremos organizados, a estar pendientes, atentos, movilizados, como debe ser el lema de la clase trabajadora, pendiente de ese resultado que, por supuesto, es el CDE. instrumento jurídico del voto aquí en Venezuela, que garantiza la transparencia y la facultad que tiene para emitir dichos resultados. De manera tal, que también queremos decirle, el Ministerio del Trabajo tiene 800 trabajos disponibles para los trabajadores y trabajadoras nuestros, que aquellos patrones que de alguna manera quieran, impedir, nosotros vamos a ejercer nuestro derecho constitucional, vamos a ejercerlo y el 800 trabajos garantizará que ese trabajador y trabajadora tendrá protección en su empleo. 0,800 trabajos. Está el teléfono para llamar a todos los trabajadores y trabajadoras que tengan posicultades el día 7 de octubre. Igualmente, queremos desde la clase trabajadora hacer, poder resaltar la posición de la Iglesia venezolana cuando llama al voto a respetar. Y dice que debemos respetar el voto del venezolano. Así que lo que salga del dictamen del CDE debe ser respetado por los actores políticos. Y ahí, en esa condición, nosotros los trabajadores acompañamos a nuestra Iglesia y estaremos allí, al lado de ellos, para defender nuestra posición, nuestro voto. Estamos seguros que mayoritariamente la clase trabajadora saldrá a ejercer el 7 de octubre. Es importante también resaltar los servicios públicos. En el caso del metro, los transportes masivos estarán gratuitos ese día para que nuestro pueblo vaya y se pueda desplazar a los diferentes sitios de votación. Igualmente, queremos decirle a los trabajadores del campo, a los compañeros trabajadores de la autonomía popular, que vulgarmente se llaman un buhonero, que hay necesidad de que ellos acudan masivamente, temprano, a ejercer este derecho del voto, porque es un sector que ha sido dignificado en estos últimos tiempos y nosotros debemos ser consecuentes. Y como dice un gargón muy popular, que amor con amor se paga. Saludos.